La Revolución Mexicana La Revolución Mexicana es uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920, que tuvo como primer objetivo terminar con la dictadura porfiriana de 30 años. En 1908 Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alterancia. Esto bastó para que Francisco I. Madero buscara ser candidato a la presidencia, como una opción antireleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular, suficiente para que los grupos de poder porfiristas presionaran al general Díaz a continuar en el poder. Francisco I. Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció de nuevo. Luego de recuperar la libertad, Madero se refugió en Estados Unidos y promulgó el plan de San Luis, el cual hace un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México, encabezadas por Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligarían a la renuncia y el exilio de Porfirio Díaz y al inicio de la Revolución Mexicana. El domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner bien al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Así lo establecía el llamado Plan de San Luis, proclamado por Madero desde su exilio en San Antonio, Texas. Ese manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que les habían sido arrebatados arbitrariamente. La apelación al apoyo rural significó que el campesinado se sumara de manera unánime el alzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que presentó el triunfo de los rebeldes. Después de las elecciones de octubre de ese año, elevó a Francisco I. Madero a la presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. En tanto, en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Posteriormente, Madero fue víctima de la azonada militar conocida de escena trágica, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913 en un principio victoriano huerta. En su condición de general maderista, combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego se pasó a sus filas con la mirada puesta en ocupar la presidencia, lo que ocurrió después del asesinato de Francisco I. Madero. Revolución mexicana. Sin embargo, la lucha se prolongó más tiempo antes de que el país se estabilizara. Otros personajes relevantes de la Revolución mexicana fueron José María Pino Suárez, Felipe Ángeles y los hermanos Ricardo Enríquez y Jesús Flores Magón, así como Aquiles Carmen y Maximino Cerdán. Yo soy también uno de ellos, soy un revolucionario, quiero igualdad y justicia.